Creo totalmente en él, él no hizo nada, se lo fabricaron. Tengo 36 años de casada. ¿De los cuales? Pues 17 años separada de él, entre comillas, porque ahí estamos firmes con él. Así es, en lucha con mis hijos y con él. María Magdalena Pérez Cifuentes está fatigada. Su marido Daniel García Rodríguez lleva 17 años cuatro meses en prisión preventiva, sin sentencia. La justicia mexiquense no ha podido demostrar la culpabilidad del indiciado en el homicidio de una regidora, pero se niega a liberarlo. Es un caso emblemático de lo que hemos documentado, de los casos de la CID. Hasta ahorita no hay un caso que lleve más años en prisión preventiva de las dos personas que es el señor Daniel García y le sigue el señor Reyes Alpiza con 16 años, 8 meses aproximadamente, en todo el continente americano. Yo creo que es un récord histórico vergonzoso, uno más para el Estado de México. No es el único caso de fabricación de pruebas, no es el único caso con tantos años de prisión preventiva, pero sí es el que tiene más años en prisión preventiva. Y nosotros, a diferencia de otros casos, o si deberá analizarlos, que tenemos pruebas absolutamente todos de cómo se fabricó el delito. No hay razón para que esté el señor Daniel García en prisión. María Pérez y Alberto Quesada responsabilizan a los políticos del Grupo Atlacomulco de fabricar pruebas a base de torturas y perjudicar a Daniel García y Reyes Alpizar. Se han cansado la defensa de argumentar y de defenderlo jurídicamente y hemos visto que ya llegó el momento que no es jurídicamente, que por eso son presos políticos, porque la persecución fue más allá. Porque a pesar de que no hay elementos para que lleven tantos años en prisión preventiva, para que no hay ni una sola prueba sólida en todo ese expediente en 60 mil fojas, en una sola prueba sólida que los inculpe. Sin embargo, siguen todavía en prisión. Ha recibido ya opinión del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, tiene informe de admisibilidad de la CIT y ya está a punto de tener su informe de fondo. El caso, Amnistía Internacional, se ha pronunciado por el caso, todos a favor del caso del señor Daniel García y Reyes Alpizar, de la detención arbitraria, la fabricación de pruebas, la tortura y no se ha movido absolutamente nada en el Estado de México. El llamado caso Atizapán tuvo desde un principio un manejo mediático de persecución política. Antonio Domínguez se perfilaba para ser un candidato idóneo para gobernador. Ganó por un gran margen y tenía una amistad con Montiel. A partir de ahí se creó una persecución política contra Antonio Domínguez y obviamente Daniel García era clave para inculpar a Antonio Domínguez. Este caso incluso el gobernador Montiel lo mencionó en su informe anual, en su segundo informe de gobierno lo mencionó, este caso. Imagínense qué tanto fue la persecución política y mediática. Él menciona que habían capturado a los asesinos de la regidora y que estaban haciendo justicia y que iba a ir todo el peso de la ley sobre ellos. Este es un caso en el que pese a los argumentos de la defensa y a las recomendaciones internacionales, el gobierno del Estado de México ha sido omiso. Hasta ahorita ningún gobernador le ha importado ni las opiniones internacionales, ni los años, ni las múltiples violaciones a los derechos humanos. Con ningún gobernador le ha importado, pero no olvidemos que esa misma línea de gobernadores pertenecen al mismo grupo. Aunque haya cambiado el gobernador, sigue siendo la misma línea del grupo de Atchacomunco. En entrevista con Otimex, ambos muestran su confianza en el actual gobierno para resolver el caso. El señor presidente se comprometió a cumplir todas las recomendaciones internacionales. Esperaríamos que se cumplan las recomendaciones internacionales, simplemente lo que marca la SID y lo que marca el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU y cómo lo marca la Amnistía Internacional. Esperemos ya por respuestas, a ver si el señor Alfredo del Mazo ya se digna en hacer caso a las opiniones. Tenemos toda la confianza de que el gobierno también federal nos está apoyando, está muy interesado, de que en verdad ya ceda un poco el señor gobernador, que tenga un poquito de vergüenza también, que no haga caso omiso de todas las instancias internacionales que le piden que ya pare esta injusticia, porque eso es lo que es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!